Hola, ¿cómo están? Espero que todo vaya de maravilla y que ya estén preparándose para las fiestas de fin de año. Porque ya huele a pavo, chiquitines. Pues les cuento que aquí en Cardmatch no descansamos nunca. Y ya estamos pensando en los propósitos de año nuevo. Así es que hoy les vamos a contar sobre algunas herramientas que tenemos a nuestra disposición para controlarnos y no salirnos de nuestro presupuesto cuando utilizamos las tarjetas de crédito. Así que si eres de aquellos que caen fácilmente en la tentación y siempre terminan angustiados cuando llega a su estado de cuenta, no te vayas porque esto es para ti. ¿No admiran esas personas que tienen una disciplina a prueba de balas y que se levantan temprano para hacer ejercicio a las 5 de la mañana y sin poner el despertador? ¿O aquellas mujeres con un cuerpazo y que siempre son capaces de decir que no un pastelito de zanahoria mientras le dan la mordida a un apio? Eso es fuerza de voluntad y no pedazos chiquitines. Pero desafortunadamente el 99.9% de la población mundial no somos así. La mayoría nos mantenemos fluctuando entre el bien y el mal y ganamos 10 kilos y luego nos aplicamos durísimo en el gym por 3 meses hasta que nos vuelve a llevar la ola del caos y recaemos. Porque no somos perfectos. Lo mismo pasa con las tarjetas de crédito. Hay personas súper controladas que siempre pagan totales y utilizan las tarjetas de crédito de manera impecable. Pero la mayoría de la gente no siempre se mantiene en control todo el tiempo y necesita un poco de ayuda para ello. Así es que para iniciar el 2019 con finanzas más sanas, les vamos a compartir 3 tips para evitar gastar de más en sus plásticos y limitarse a lo que realmente pueden pagar. Número 1. Consideren una tarjeta de servicios. Este tipo de tarjetas emitidas por American Express y cuyo plástico más icónico es este que está apareciendo por aquí tiene la particularidad de que te permite pagar por tus compras y financiarte hasta por 40 días sin pagar intereses. Sin embargo, en este tipo de tarjetas no es posible tener un saldo revolvente. Así es que tendrás que pagar el total de tus consumos del periodo en tu fecha de pago. Este tipo de plásticos son ideales para manejar tus gastos diarios como gasolina, súper, restaurantes, teléfono, etc. Pues estos consumos no deben pagarse a plazos. La ventaja de hacerlos con una tarjeta de servicios es que además de ganar recompensas, no estará en ti decidir si quieres o no pagar el total. Tendrás que hacerlo pues es así como funciona el producto y punto. Claro que si en algún momento no puedes pagar el total, existe la posibilidad de tomar un plan de pagos con intereses. Pero estos no siempre están disponibles y además el hecho de que tengas que llamar para pedirlos puede forzarte a ser más disciplinado. Por último, otra de las ventajas de las tarjetas de servicios es que no tienen una línea de crédito preestablecida. Claro, esto no significa, como algunos piensan, que si te la dan vas a poder ir a comprar un coche con ella. Sino que por ejemplo, si eres un profesionista independiente y solo puedes comprobar ingresos digamos por $20,000 pesos, pero en realidad ganas el doble, al principio Amex te limitará tus gastos a lo que puedes comprobar. Pero si mes con mes utilizas y pagas cantidades mayores, el límite de gastos se irá ajustando poco a poco por tu uso y no por lo que puedes comprobar. Si te interesa esta opción, puedo decirte que la tarjeta verde de servicios es muy recomendable, pues puede obtenerse comprobando ingresos desde $15,000 pesos y su anualidad de $160 dólares incluye hasta 5 tarjetas adicionales sin costo. Puedes checar más detalles sobre este producto en la liga que está apareciendo ahora o en la que incluimos en los comentarios del video. Ahora hablemos del segundo tip para controlar tus gastos. Se trata de las alertas de gastos. Prácticamente ya todos los bancos ofrecen la posibilidad de activar las notificaciones a través de correo electrónico o mensajes de texto cuando hacemos una compra con nuestras tarjetas. Sin embargo, hay algunos bancos que también te permiten establecer un tope para los gastos en tu tarjeta. Uno de ellos es HSBC, el cual a través de su app Control Total te permite no solo bloquear operaciones arriba de un monto específico, sino que también vas a poder establecer un límite de gastos mensuales en tu tarjeta y el banco rechazaría las transacciones por arriba de esta cantidad. Estamos incluyendo en los comentarios una liga a las tarjetas de crédito HSBC más destacadas para que si a ustedes les interesa cambiar su tarjeta por una que tenga esta funcionalidad, puedan hacerlo ahora. Otro banco que te permite establecer un límite de gastos en tu tarjeta es BBVA Bancomer y esto puede hacerse fácilmente en su app BBVA Wallet. Sin embargo, en este caso el límite que estableces es diario y aunque es útil, por supuesto, probablemente no es tan funcional como el poder definir cuánto quieres gastar al mes. Pues habrá días que no utilices tu tarjeta y otros en donde gastes un poco más, sobre todo durante los fines de semana o en los días en que haces tu super. Si te interesa conocer más sobre BBVA Wallet, estamos incluyendo también una liga en la descripción de este video. Por último mencionaremos a Banorte como otro de los bancos que les permite jugar con su límite de gastos a través de su banca en línea y con la app Banorte Móvil. Al igual que BBVA Bancomer, Banorte te permite solo definir un límite diario. Sin embargo, algo interesante es que puedes también programar este límite de manera temporal o permanente. Es decir, que si tú quieres apretarte un poquito el cinturón durante un par de meses con tu tarjeta, puedes establecer un monto de gastos diarios y definir una fecha en el que este límite se liberará automáticamente. Por supuesto, estamos incluyendo también una liga con más información sobre Banorte Móvil para que puedan checarla. Y bien, pues vamos ahora con el tercer tip para evitar gastar de más en sus tarjetas. Sabemos que una de las tentaciones más grandes que tenemos los usuarios de tarjetas es que tenemos acceso a una o varias líneas de crédito que pudieran representar varias veces lo que ganamos en un mes. Es dinero que está ahí y puede ser utilizado muy fácilmente. Desafortunadamente para los débiles de voluntad, esta tentación no puede vencerse y es la causante de muchas desgracias. ¿Pero qué puedes hacer para mantenerte en control? Bueno, pues simplemente optar por disminuir tus líneas de crédito, ya sea de manera temporal o permanente, hasta una cantidad que te parezca más manejable. Entre los bancos que te ofrecen una alternativa para disminuir tu línea de crédito de manera temporal, se encuentra Citibana Mex. Pues sus clientes tienen acceso a una funcionalidad llamada límite personal. Es decir, el banco te permite poner un límite de crédito menor en tu tarjeta y sin perder lo que el banco ya te aprobó. Ejemplo, digamos que tienes un límite de 50 mil pesos. Llamas al banco y dices que quieres poner tu límite de crédito personal en 25 mil y el banco solo te permitirá gastar hasta esa cantidad. Pero si en alguna emergencia necesitaras utilizar los 50 mil que originalmente te aprobó, bastaría con llamar al banco para eliminar el límite personal y poder acceder a tu línea de crédito original. Para los tarjetavientes de Banorte esto también es posible y puede hacerse de manera temporal o permanente a través de la banca en línea o de la app Banorte Móvil. Para el resto de los bancos el cambio a la línea de crédito será permanente. Así es que en este caso te recomendaría que primero analizaras tu situación y sumes las líneas de crédito que tienes en todas tus tarjetas. Si estas exceden más de tres meses de tu sueldo, te recomendaríamos ya sea cancelar las tarjetas que no utilices o en su caso llamar a tu banco para reducir tus líneas de crédito y así evitar la tentación. Pues estos fueron los tres tips que te prometimos, pero seguramente ustedes tendrán algunos que les han funcionado. Así que los escuchamos, déjenos sus tips en los comentarios para que todos aprendamos más e iniciemos un 2019 con un mayor control en nuestras finanzas. Si este video llegó tarde para ti y ya tienes algunos problemillas con las deudas, te invitamos a registrarte a nuestro taller online Decídete Vivir Sin Deudas que se llevará a cabo el próximo sábado 26 de enero de 2019. En él vamos a dar estrategias muy útiles para liquidar las deudas en tus tarjetas lo más pronto posible y ahorrando en intereses. En los comentarios vas a encontrar la información y la liga en donde podrás registrarte con un descuento especial de 300 pesos por ser nuestro seguidor en YouTube. Y bueno chiquillos, me despido no sin antes desearles una muy feliz y tranquila Navidad en compañía de sus familias. Desde acá les mandamos un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!